y nos encontramos en el último segmento de nuestro programa El País Orquesta no sin antes recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales que aparecen en sus pantallas los invito a que continúen disfrutando del concierto de la Cátedra de Dirección Orquestal del programa Nuevos Integrantes del Sistema con la pequeña María José Delgado dirigiendo la obra Venezuela de Herrero y Armenteros Soy Ana Paola y los espero en una próxima entrega de El País Orquesta Primero lo que hacemos es leer la partitura de lo que vamos a dirigir y después dirigimos y cuando sea grande quiero hacer muchas cosas como dirigir, ser pianista profesional, ser pericucionista profesional ser de las que hacen natación, ser doctora y ya Bueno, desde que María José está viendo clases de dirección se concentra más fácil y en el ensayo que tuvo hace dos o tres días, el primer ensayo cuando se enfrenta a una orquesta definitivamente la impresión que le da al que está viendo afuera es que tiene conciencia no solo del lugar del director en donde está de pie, sino de lo que sucedía en todas las filas Bueno, ella quiere dirigirlo todo y eso es la mejor parte de que es una directora en la casa, quiere estar pendiente de todo y quiere poner orden, o sea, ella quiere poner las pautas o llevar el ritmo Tiene muchas actividades, toca el timpaní en la orquesta infantil de San Antonio Entonces, claro, ella desde su atril también ve lo que ve el director Desde que está en dirección, entonces María José desde pequeñita siempre estuvo quizás sobre estimulada porque yo producía una orquesta mientras ella estaba en la barriga y todos los días había ensayo y María José escuchaba obviamente y así poco a poco, desde pequeñita, María José tenía dos años y ya estaba en el núcleo de Montalbán pero por ese vínculo que existía y ese interés de que ya estuviese participando en esas actividades artísticas con cinco años salió de allí, terminó su kinder y pasa al núcleo de San Antonio en donde ella misma escogió que quería la percusión, ya con cinco años estaba muy clara y ahí entonces tiene dos años y ya está en la orquesta El pertenecer a la institución, por supuesto, le da una gran ventaja porque nos permite a nosotros primero poder llevarla a las actividades Ella termina estudiando dirección porque en el concierto del 40 aniversario nosotras nos sentamos dos filas delante de la maestra Teresa y María José pasó todo el concierto exactamente así y decía, por primera vez voy a ver a Gustavo Dudamel en vivo, es mi sueño y claro, ella hacía todo lo que veía que hacía Gustavo, lo que duró el concierto Cuando yo estaba en el concierto dirigiendo, mi mamá me decía siéntate, deja de dirigir que le estás llamando la atención a todos y no van a ver el concierto, deja de dirigir y siéntate, deja de dirigir y siéntate María José es percusionista de la Orquesta Infantil de San Antonio de los Altos y esta niña tiene un tempo impecable gracias también al talento natural y a su trabajo como percusión ella es timpani de la Orquesta Infantil y ella hace unos gestos propios, ella que no hemos visto en clase pero lo hace con tal fuerza que yo ni lo toco, que son esos gestos que ella hace que se llena de esa energía, yo podrá tener una dificultad técnica o así no importa porque está tan cargado del sentido de lo que ella quiere que además dirigió a esos 250 niños, los mantuvo en un tempo que para lo normal que hacemos Venezuela estaba un poquito lento y yo le pregunto a María José, ¿no te pareció que estaba un poquito lento? el primer concierto, no, para mí está bien no se hable más de eso, si para ella está bien, es así un갔ón!!! que no le porjan grande te lleide la milán que no se reen pero la aspiración que no te debe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!